La revista Entre ritmos trepidantes, bailarinas y cantantes ¿Por aquí pasarán? Si te sientes algo triste, te ofrecemos un buen chiste Que te hará disfrutar Lo mejor en esta vida es tomarla con humor El humor es la verdad que nos inventamos Nos da la felicidad con la que siempre soñamos La revista cuando llega No hay triste verdad que resista La revista nos trae una canción Que llame armonía Entre focos y color La revista nos trae una canción Si tú quieres ser mi amigo Esta noche estoy contigo Y feliz tú serás Nunca olvides esta cita Las mujeres más bonitas Hoy contigo estarán Siempre hay que estar contento Lo demás es tontería Hay que echar un poco cuento Lo importante es la alegría Una gotita de humor Es la mejor medicina La revista nos trae una canción La revista con su gracia No hay desgracia que resista La revista te conquista Más bonista Más bonista Más alegre y más feliz No hay desgracia till the end Soltero 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 Cuando vean a una mujer guapa siempre dicen mentiras No hay diferencia No hay diferencia de la cara a la cara. ¡Thank you! ¡Hello! ¡Es igual!